La ficha del próximo sonido, vamos a ver, ¿eh? ¿Lo parece? ¿Sabes lo que dice? Era así, ¿no? Era así, chicos. Sí. Si no, parecido. Vamos a llegar a la fiesta. Mira. La verdad que nos gusta cuando la gente viene a visitarnos, y bueno, Camilo y César han venido varias veces, así que, como siempre digo, y se los digo a ellos personalmente y públicamente, que realmente estamos tremendamente agradecidos por el apoyo que tenemos. En especial, bueno, este año, vos sabés que pudimos abrir el turno mañana, está abierto desde la mañana de las 9 a las 12, del mediodía, todos los días, gracias a ese apoyo que tenemos. Como los sábados, los sábados de corrido de 9 a 19, e incluso hay chicos que almuerzan aquí, porque les cuesta venir desde lejos, entonces se perderían el almuerzo y no tienen que tomar clases, y gracias al apoyo de ellos y desde el municipio es posible que hoy contamos contar con una matrícula de 767 chicos, de los cuales, como le contaba recién a Camilo, 242 están aquí, en la institución turno mañana y tarde y noche, y el resto matrícula compartida con instituciones con las que trabajamos, ¿no?, que son unas cuantas, ¿no?, como el hogar del niño, el centro educativo complementario, la escuela primaria 1, la escuela secundaria 3, el colegio de San José, Nuestra Señora del Rosario, y me debe quedar algunas más con las que nuestros profes van, son un poco el semillero, y nos permite acercar la música a aquellos chicos que no les cuesta venir aquí y nosotros acercarnos a ellos, en definitiva es devolverle a la comunidad lo que la comunidad nos da, pero todo esto es gracias, y es posible, no sería, digamos, es posible gracias al apoyo. Esta, la verdad que debe ser la, entre el año pasado y esta, venimos unas 10, 15, no sé cuántas veces venimos acá, y uno cada vez que viene a la banda no puede dejar de enamorarse, porque además de ser un lugar de desarrollo artístico, de desarrollo educacional, es un lugar de encuentro de los chicos, ve como fuera de la matrícula y fuera de las clases de los pibes, los chicos vienen, se encuentran, toman la leche, es como un club de música, así que para el que nunca vino a la banda, los invitamos a venir, me tomo el atrevimiento de invitarlos a venir, de traer a sus chicos, es como un club que funciona perfecto y con un alto contenido educacional y un alto contenido artístico, así que el municipio apoya fuertemente estas iniciativas y estamos convencidos de que un lugar así es un semillero para el futuro, para futuros artistas y para futuros ciudadanos de nuestra sociedad. Gracias. 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 Gracias.